Fin de semana de elecciones, fin de semana con poco deporte aquí en Tucumán, pero ya nos enfocamos seguramente en lo que va a ser una semana muy intensa con Atlético Tucumán jugando mañana martes ante Central Córdoba y el sábado venidero recibiendo a Boca. San Martín tuvo fecha libre, se instaló en Termas de Río Hondo para llevar adelante una suerte de mini pretemporada a las órdenes de Pablo de Muner. Y precisamente Pablo de Muner dijo esto antes de la partida, el trabajo que se le viene a San Martín, que pese a todos los resultados seguirá estando en puestos de clasificación. Los cinco días que han tenido descanso son muy importantes para nosotros de cara a la recta final. Cada uno ha tomado la decisión de descansar a su manera y algunos han seguido entrenando, hay otros que han dedicado tiempo a la familia, otro a recorrer un poco todo el norte, bueno, esas cosas tan buenas, porque bueno, es un torneo que no tuvo esa pausa que generalmente la tiene y nosotros al momento que llegamos metimos por ahí mucha intensidad al día a día, mucha exigencia. Bueno, está claro los resultados que hemos tenido desde que llegamos nosotros hasta el día de hoy, pero bueno, eso no significa nada, ¿no? Entonces creemos que por ahí esta pausa que ellos tuvieron de estos días, de cara a la recta final, que tenemos que seguir avanzando y seguir construyendo y seguir mejorando, creo que es fundamental. ¿Cómo tenés pensado los días en termos? Y vamos a entrenar todos los días doble turno, hasta el día jueves, después vamos a venir acá, no, el jueves va a ser un solo turno y vamos a venir el día viernes ya a entrenar acá y pensar y planificar un poco todo lo que va a ser el partido con Beberano, que tenemos viernes, sábado y domingo. ¿Por qué decidieron esto? Hacer una especie de mini pretemporada, digamos, antes de la recta final? Yo creo que por varias cosas, no sé cuánto puede ganar en cuatro días, pero sí puede ganar mucho de lo grupal, de lo colectivo, de la unión, de afianzar cosas que están realmente muy bien y también de cosas para mejorar y también de los objetivos nuestros, o sea, los objetivos a nivel colectivo, a nivel grupal. Nosotros creo que es el momento para seguir afianzándolo y encarar estas 10 semanas. El 27 de noviembre nosotros tenemos que jugar el partido decisivo y esa va a ser la meta nuestra.